Pikaché Palmas arriba, palmas arriba Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chata eso va acá, va acá Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chata eso va acá, va acá Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pika, 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 chía Pika, 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 chía Subo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba ¡Vamos a calmarlo! ¡El J. Luciano! ¡El capo de Comodoro Rivadavia! ¡Solido! ¡Lixerson! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Fuera! ¡Pica arriba! ¡Palmas arriba! ¡Fuera! 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 Montero Montero ¡Solido Mixa Sonic! ¡Solido Mixa Sonic!